Música Hoy les quiero mostrar que fácil, original y divertido es hacer un león con materiales que tenemos en casa Hola, soy Conga Hola Conga, aquí es Mona, una fiera muy tierna Mira como lo hemos hecho Música 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 Si te ha gustado dale me gusta y compartir Dile adiós Chao Música 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 Música